El Honorable Diputado Morales Cisneros y los diputados que nos están acompañando aquí, Esther Milletti, Francisco Santos, López Chávez, nuestro hermano Radamés, nosotros lo que hemos querido con esta pieza es nosotros establecer una ley de precio tope. Es verdad que no podemos cambiar el contrato ya estipulado, pero sí nosotros podemos pensar sobre las ganancias y cuando este contrato sobre la base de oro fue concebido, el precio del oro estaba a 550 dólares la Unzatron. Hoy no es esa la realidad, tenemos que el precio del oro está a más de 2 mil dólares. ¿Qué nos lleva esto a nosotros? A nosotros tomar una consideración que debe ser que la riqueza del pueblo dominicano debe quedarse en el pueblo dominicano. Nosotros no podemos fallar al Estado y creo que de manera responsable los diputados que hoy estamos aquí, queremos depositar, que hemos depositado esta pieza, queremos hacer saber al pueblo dominicano que lo vamos a defender, que ellos no están solos y que la compañía minera va a vigor, debe ajustarse, debe saber que el pueblo dominicano no va a fallecer. Nosotros nos sorprendemos con tantas ganancias que está dejando esta minera y que esas ganancias no puedan repercutir en la mejoría. Ayer vimos como más de 700 mil jóvenes que son niños, ni empleo ni estudian, como esos jóvenes se están perdiendo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros con esto? Crear un nuevo cambio. Por eso hemos depositado este proyecto donde nosotros queremos mejorar y responsablemente como diputados decir que el pueblo no está solo. Denme el pedacito aquí.